¡Muy buenos días compañeros! Soy DarkMarvy y estamos en Pokémon Crash, en el episodio número 27. Recordamos que estamos en medio de una misión, había que ganarle 10 veces a Luka y llevamos ya 5. Tenía niveles bastante elevados en su equipo, pero estamos pudiendo hacerlo. Así que vamos a intentar acabar esta misión. ¡Vamos allá! Vamos a ver cómo es el equipo que tiene ahora. Venga, venga, 3, 3, vale, tiene Prilum, perfecto. Prilum, nivel 71. Pokémon Charizard. ¿Qué me hace? Vale, contador, lo falla, perfecto, perfecto, lo falla, vale. Lanza Llamas, debería quitarle más de la mitad. Y ahí está, perfecto, más de la mitad. A ver qué ataque me hace, contador, lo falla, perfecto, perfecto, lo vuelve a sellar. Lanza Llamas y Prilum debilitado. Ahí está, vamos a por el segundo Pokémon que tiene. Veamos qué es lo que tiene. Va, tiene Swamper. Venga, sí, cambiamos a Venusaur. Vamos a ver, Swamper puede tener terremoto y nos puede hacer bastante daño. Soy más rápido que él, perfecto. Quiere ser bastante lento este Swamper. Uuuh, si antes lo decimos, si antes pasa. Terremoto. Para, 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 para. Madre mía, madre mía. Me ha quedado con 18. Vamos a ver otra ajo afilada. Se va a quedar en rojo. Bien, 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 bien. Hemos conseguido un solo golpe. Bien, 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 bien. Creí que iba a quedarse en rojo, pero no. Hemos conseguido debilitarlo. Envía Charizard. Charizard, Charizard es... Puede utilizar a Celestial, pero no. Voy a utilizar a Res. Porque Charizard es Fuego Volador. Con un poco de suerte, cuando le haga rayo, se paralizará. Vale, es bastante más rápido que yo. Takeala me ha hecho daño, me ha hecho daño. Rayo, vamos a ver cuánto le quita. Bien, bien, casi la mitad. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer otro rayo. Oh, Girofuego, lo falla, lo falla. Perfecto, lo ha fallado. Lo ha fallado. Venga, rayo, pero no, no, no. No, 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 lo debilitó. Ahí está, se queda en rojo. Vale, con el siguiente ataque acabamos con este equipo. Vale, cuchillada. No acaba conmigo, no acaba, no acaba, no acaba. Y ahí está rayo, perfecto. Muy bien, debilitado. Vale, resuelve el nivel 48. Vale, Luca nos dice lo de mismo. No he tenido oportunidad y eso me enfada. Vaya, ha sido superior a mí. Te felicito, pero no te creas que esto ha sido todo. Vuelve cuando estés preparado. Aún nos quedan muchos combates. Bueno, vamos a ir a curarnos. Vamos a ir a curarnos porque no nos ha derrotado a ningún Pokémon, pero nos ha hecho bastante daño. Vamos rápido. Perfecto, ya estamos preparados para continuar con esta misión. Vale, saco un Brilon de principio, así que voy a cambiar mi Pokémon inicial. Vamos a utilizar Charizard. Ahí está, perfecto. Y vamos a ver. Vamos a ver si ha cambiado de equipo o tiene el mismo. Vale, sigue, sigue con el mismo equipo. Así que podemos, sabemos la estrategia para poder ganarle el lanzallamas. Más de la mitad. Ahí está. ¡Uh! Esta vez ha sido bastante más de la mitad. Cancho alto me puede hacer mucho daño. Vale, vale, perfecto. Perfecto, acabamos con Brilon. Acabamos con Brilon. Lanzallamas. Y ya está. Primer Pokémon debilitado. Vale, voy a sacar a Swampert. Ahí está. Muy bien, Swampert. Sí, cambiamos. Utilizamos a Bensu. Vale, perfecto. Tienes entrenadoras esta vez. ¡Ah! He vendido el ataque. He vendido el ataque terremoto. No, que me hace mucho daño. Terremoto no, que me hace mucho daño. Uf, madre mía. Me ha quedado en rojo. Me ha quedado en rojo. Vale, necesito hoja afilada. Necesito hoja afilada y que él falle el siguiente ataque. Vale, súper efectivo. Perfecto. Terremoto. ¡Ah! No lo falla. No lo falla. Vale, vale. Perfecto. Vamos a ver. Me está haciendo terremoto. Así que vamos a seguir a Nakama. Porque terremoto no le hace efecto. Vamos a ir con ataque ala. Va, hace protección. Vamos a proteger a sí mismo. Ataque ala. Protección no falla. Perfecto. Vamos a ir con ataque ala. Uf, se ha quedado en rojo, pero lo he quitado un poquito. Otro ataque ala. Perfecto. Y el siguiente acabará con él. ¡Uf, agua lodosa! ¡Agua lodosa! ¡Para, para, 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 para! ¡Uf, me la ha derrotado! Vamos a ver. Podría estar a Harpy, pero agua lodosa y cualquiera de los ataques. Y volver a dar la rápida. No se sabe hacer efecto en carla rápida. Vamos a utilizar el hueso boomerang. Me lo debilita. ¡Me lo debilita! Pues nada. Siguiente estrategia. Celestial, todo tuyo. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Aquí, ácido. Vale. Le he quitado poquísimo, poquísimo, poquísimo. Lo que pasa es que le voy bajando la defensa. Vale. Hace esfuerzo. Párate, 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 párate. Madre mía. Venga, ácido. Venga, le queda un PS. Un solo PS le queda. Esfuerzo. Ahí está bien, pero no falla. Vale, vale. He aguantado, he aguantado. En modo protección. Venga. Solo le queda un PS. Un PS. Y solo un PS. Vamos. Con celestial. Ácido. Ahí está, mergen. Suamper debilitado. Vale, vale. Nivel 46. ¿Quieres cambiar? Sí. Charizard es más rápido. Así que venga, vamos a utilizar a Res. Vale, ahí está. Charizard, venga, rayo. Por Dios, por Dios. No me hagas mucho daño. No me hagas mucho daño. Vale, perfecto. Utilizo rayo. A ver si lo paralizo esta vez. Vale, súper efectivo. No, no se paraliza. Rayo otra vez. Giro fuego. Lo falla. Perfecto. Bien, se ha quedado en rojo. Se ha quedado en rojo. Se ha quedado en rojo. Venga, vamos, 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 rayo. Vale, esta vez hace giro fuego y lo acierta. Ha sido crítico. Lo malo es que nos quedamos metidos. Es un vórtice de fuego. Pero ya está rayo debilitado. Debilitado. Y ya está debilitado. Muy bien. Hemos ganado el combate. Hemos ganado el combate. Nos quedan tres combates. Nos quedan tres combates. Vale, vale. Pónganos, pónganos. Venga, sí. Sabemos lo que nos has dicho. Bueno, vamos a curarnos. No, 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 no. No quiero entrar en la casa campera. Quiero curarme. Y vamos. Venga, vamos, vamos. Tres. Nos quedan tres combates. Vale, voy por aquí. Tres combates. Creo que ahora le toca cambiar de equipo. Creo, no sé. No estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver con qué equipo me enfrenta. Vale, sigue con el mismo equipo. Sigue con el mismo equipo. Lanza llamas. Sabemos que el que nos puede dar problema es su camper. ¡Uh! Un puño dinámico. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí está. No, 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 no. Estoy confundido. Estoy confundido. Estoy confundido. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Lanza llamas. Venga, no te confundas. Charizard, Charizard, Charizard. Bien, Charizard hace lanzallamas. Perfecto. Vale, 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 vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, aquí está Swampers. Swampers es el que nos puede dar problemas. Así que venga, vamos a Scarbenusur. Vale, aquí está Swampers. Swampers es el que nos puede dar la protección. Vale, empieza protegiéndose. Y no fallándolo. Venga, vamos Venusur. Hoja afilada. Ahí está, perfecto. Y bien, bien. Esta vez hemos quitado el hábitat. ¡Ah, terremoto! Como odio el terremoto. Lo odio cuando no lo tengo yo, claro está. Cuando lo tengo yo me parece perfecto. Hoja afilada. Venga, debilitado, debilitado. Bien, 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 bien. Bueno, el siguiente Pokémon es un Charizard. Vale, el día que ya está en el nivel 50. ¿Quieres cambiar? Sí, sí. Aquí, Res. Vamos, Res. Tú puedes, tú puedes. Acaba con él. Vale, perfecto. Rayo. Ataqueala. Vamos con Rayo. Y ahí está Rayo. Casi la mitad, perfecto. Rayo. Vale, me hace el girofuego. Me entra dentro del borde. Fuego. Vamos a ver lo debilito. Se queda en rojo. Vamos, 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 vamos. Va, se ha quedado en rojo, se ha quedado en rojo. Venga, restos. Pero lo que me dé restos es que me lo va a quitar el borde. De fuego. Vale, vale, el rayo. Con rayo acabamos. Cuchillada lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Bien. Se paraliza. Por si acaso, fallo al ataque. Se ha paralizado. Y un rayo debilitado. Charizard debilitado. Vale, vale, perfecto. Le hemos ganado otra vez a Lucas. Vamos, rápido. Bien. Venga, vamos. Vamos a curar. No nos quedan dos combates. Dos únicos combates para acabar esta misión. Venga, curame. Vale, perfecto. Ahí está. Dos combates. El penúltimo combate. Enfrentamos a Lucas. Vamos a ver. Creo que ahora cambia de equipo, ¿eh? Creo que ahora cambia de equipo. ¡Uh, Raichu! Tienes Raichu. Nivel 77. Raichu, nivel 77. Vamos a ver, Harpy. Harpy tienes que acabar con él. Nivel 77. Madre mía. Empezó con niveles 50. Y estamos aquí en el 77. Casi 80. Vamos a Hueso Boomerang. Debería hacerle mucho daño a Hueso Boomerang. Claro está. Siempre que no falles el ataque. Vale, sigue bajándome la defensa. ¡Buah! Vuelvo a fallar el ataque. Vuelvo a fallar el ataque. ¡Uh! No, no falles, Harpy. No falles. Por Dios, no falles. Venga, Hueso Boomerang. Acierta, acierta. Ahí está. Vale, Hueso Boomerang. Perfecto. Y... Vale, más también. Necesito hacerle otro ataque. Necesito hacerle otro ataque. Hueso Boomerang. Vale, hace látigo. Perfecto. Me baja la defensa. Bien, ya está. Raichu debilitado. Vale, vale. Su primer Pokémon debilitado. Vale, Harpy no sube al nivel 46. Quiere aprender golpe. Vale, golpe es un buen ataque. Sí, vamos a aprenderse. Vamos a golpe a cabeza. Vale, vamos a darle falso tortazo. No me vale en un combate falso tortazo. Porque siempre se va a quedar con un PS. Y aunque solo tenga un PS. Seguirá teniendo ese PS el Pokémon. Falso tortazo. Es bueno para capturar Pokémon. Solamente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me saca? ¿Cuál es su siguiente Pokémon? Un Blastoise. Tiene un Blastoise. Un Blastoise. Vamos con menos 1. Vale, 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 vale. Venga, vamos. Me envío en Blastoise drenadoras para hidrobombas más rápido que yo. Ahora, para no ser efectivo todo lo que me ha quitado. Vale, perfecto. Vamos a ir quitándolo y vamos a ir recuperando. Vale, perfecto. Venga, hoja afilada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se sube la defensa. Vamos a ver la hoja afilada. ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita la hoja afilada? Se ha subido la defensa y ahora le quitamos poco. Bueno, venga, sí. Pero podemos acabar con él. Podemos acabar con él. Venga, hoja afilada. Un cabezazo. Cabezazo me puede hacer mucho daño. Me puede hacer mucho daño. Para, 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 para. Me ha quitado casi la mitad. Casi la mitad. Vale, creo que con el siguiente ataque acabamos con él. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Acabamos con él en el siguiente ataque. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Hoja afilada. Vale, se sube la defensa. Así que es que no sé si vamos a acabar con él en este ataque. Se ha subido la defensa y no lo sé. No sé si acabamos con él en este ataque. Vale, sí, sí. Drenador se acabó con él. Vale, le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. Vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene... ¡Una Altaria! Tiene Altaria, madre mía, un Altaria, Altaria. Vamos a ver, el dragón volador. O utiliza la res. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte con un rayo. Vale, se va a subir todo. Se va a subir la defensa, por lo menos. Vamos a ver el rayo, perfecto. A ver cuánto le quita, cuánto le quita. ¡Uh, qué poquito le quita! Debería quitarle más, eh. ¡Uh, ataque aéreo! ¿Qué es eso, qué es eso? Madre mía, no es muy efectivo y fijaros todo lo que me ha quitado. Vale, 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 el siguiente ataque aéreo acaba conmigo. Venga, vamos, res, intenta otro. Vamos, canto mortal. Vale, vale, tiene canto mortal. Vas a acabar muriendo. Altaria acaba muriendo debido a ese canto mortal. Vale, ya llevamos, ya llevamos la mitad. Ya le hemos quitado la mitad. Vamos a ir, vamos, vamos, rayo. Perfecto, que no me haga ningún ataque. Perfecto. Vale, venga, vamos, vamos. Podemos con Altaria, podemos con Altaria. ¡Oh, ataca aéreo, acaba conmigo, acaba conmigo! No es muy efectivo, pero daos cuenta todo lo que me quita. Es ataque aéreo. Venga, Charizard. Charizard, confío en ti. Lanza llamas, no, furia dragón. Ataque dragón contra un dragón. Y vamos a ver cuánto le quitamos. ¿Cuánto le vamos a quitar con furia dragón? Venga, el siguiente ataque, el siguiente ataque. Ah, no, ya está, ya está. Altaria debilitado. Muy bien, Altaria debilitado. Vale, hemos ganado el penúltimo combate. Nos queda un solo combate. No me lo puedo creer. Más te vale no volver, porque vivirás la paliza de tu vida. Vale, venga. Último, último combate. Último combate contra Luka. Podemos con él. Podemos, podemos, podemos. Vamos, curame. Vamos yo y quiero enfrentar a ese combate. Vamos, voy muy rápido, voy muy rápido. Vamos. Vamos para allá. Vale, no sé si va a cambiar de equipo por si acaso. Voy a hacer como si estuviéramos con el equipo anterior. Así que ponemos a Harpy primero, porque nos sacó a Raichu. Y vamos para allá. Último combate contra Luka. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale, sí. Sí, tiene tres. Perfecto. Y vale. Es el mismo equipo que el anterior. Nivel 77. Podemos, ¿eh? Pudimos ante y podemos ahora. Hueso Boomerang. Pudimos ante y vamos a poder ahora, aunque los niveles sean más altos. Hueso Boomerang no lo falla. Perfecto. Perfecto, perfecto. Con otro ataque más lo debilitamos. Vamos, vamos. No falles, no falles. Bien, perfecto. Ya está Raichu debilitado. Vale, primero. Primero debilitado. Vamos, vamos, vamos. Continuamos. Este combate está bastante intenso. Interesante. Creo que esto merece un like, ¿eh? Creo que merece un like esta misión que estamos haciendo. Vamos contra Balastroys. ¿Quieres cambiar? Sí. Venusur. Aquí está, perfecto. Venusur. Vamos a ir con Trenadoras. Vamos, vamos, vamos. No las falles. Bien, no las falles. No las falles. No las falles, 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 no las falles. Vale, vamos a ver. Hoja afilada. Cabezazo. Me puede hacer mucho daño. Vale, vale. No me ha llegado a quitar ni la mitad. Perfecto. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Podemos contra Balastroys. Podemos contra él. Podemos contra él. Hoja afilada. Venga, Blastoys. Venga, Blastoys. Puedo contigo. Puedo contigo. No vas a acabar conmigo. Vale. Drenadoras. Drenadoras. Y creo que en el siguiente ataque ya lo debilitamos. Creo, eh. No estoy seguro, pero creo que sí. Vale. Estoy cuburado completamente. Ahí está. Perfecto. Vale. Hoja afilada. Cabezazo. Vale. Lo aguanto. No va a ser crítico. No va a ser crítico. Así que lo aguanto. Lo aguanto. Perfecto. Y ya está. Drenadoras se acaban con él. Drenadoras se acaban con él. Vale. Perfecto. Perfecto. Último Pokémon. Último Pokémon de estos 10 interesantes combates que hemos tenido. Podemos. Lucas. Vamos a acabar contigo. Lucas. Vamos a ver. Altaria. Perfecto. Vamos a Altaria. Res. Res. Confiante. Res. Res. Confiante. Es más. Creo que del primer rayo que le voy a hacer lo voy a paralizar. Vamos a ver. Ahí está Altaria. Rayo. Vale. Perfecto. Se sube el ataque. Lo voy a paralizar. Lo voy a paralizar. Estoy seguro. Estoy seguro. Y vamos a ver. No. No se paraliza. Qué pena. Qué pena. Canto mortal. Vale. Significa que en 3 turnos va a morir Altaria. Venga. Venga. Aunque sea poquito a poco. Vamos a ir acabando con él. Vale. Vuelve a hacer Danza al Dragón. Vuelve a subirse al ataque. ¿Qué? Venga. Con esto le quito a la mitad. Creo. Creo que llega a estar a la mitad. Vale. No ha llegado. No ha llegado a la mitad. Le quedan 2. Otro rayo. Uy. Se vuelve a subir el ataque. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Perfecto. Perfecto. Le queda 1. Cambiamos de Pokémon. Charizard. Y Canto mortal debería hacer su efecto. Ahí está. Y Altaria debilitado. Él solo se mata con Canto mortal. Pues nada. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos hecho la misión. 10 veces que la hemos derrotado. Me he quedado a cuadros. En fin. Enhorabuena. Pero no haberte asustado. Espero no haberte asustado con mi ganarte. Ganador. Pero es que me puede. Ya puedes volver con Edu. Has cumplido a la perfección. Vale. Hemos hecho la misión. Hemos hecho la misión. Vamos a hablar con Edu. Lo que era de esta casa. Creo que era esta. Aquí está. Perfecto. Me alegra volver a verte por aquí. Ya me dijo Luca que a puntas maneras. Muy bien hecho. Estaba comentando con Lucy. Que antes de la misión. Deberíamos inspeccionar bien la zona. Y así hacerlo bien a la primera. Pero no sabemos a quién enviar. Date una vuelta por la ciudad. Y vuelve en un rato. Supongo que no tardaremos en dar el siguiente paso. Vale. Esto es lo de las apuestas. Para que pasen las jornadas. Hay que ir al centro que tengo. Y hacer las apuestas. Ya que estamos aquí. Vamos a curarnos. Perfecto. Vamos por aquí. No, no. Al mapa no. Aquí. Vale. A apostar. Vale. A ver si me la apuesta última que hicimos. Vamos a ir con Lucas. Vamos con Lucas. Y sí. Va a ganar Luca. 100. Vale. Vale. Perfecto. Venga. Vamos a perder esa misión. A ver. A ver. Es lo que tenemos que hacer ahora. Aquí vamos. Hola Edu. Bueno. Ya está hablado. Bueno. Ya está hablado. No me acuerdo bien por dónde estaba la cueva. A ver dónde aparecimos. Vamos a ir a ver el mapa. Vale. Le aparecimos aquí. En Villa Sidot. O sea que la cueva tiene que estar por aquí. Creo que la cueva será esto. No es que oculto. Creo que estaba. Así que ya sabéis. Villa Sidot. Es donde tenemos que ir. Como este camino ya lo hemos realizado. Mañana apareceré directamente así. Porque ya tenemos 26 minutos. Así que vamos a dejar este episodio. Porque mañana. Que es el siguiente episodio. Apareceré directamente en Villa Sidot. Y de esa línea cogemos esa ruta. Que es nueva. Hasta donde estaba esa cueva. Bueno. Espero que me dejéis un like. Un comentario. Lo que queráis. Creo que hoy merece un like. Este gran combate que hemos tenido. Contra Lucas. Sobre todo ese final. Niveles 77. Y hemos conseguido derrotarlo. Y nada. Suscribiros a mi canal. Si no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.